Baby, no me llames que yo estoy ocupada, olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale, con todas mis motos mami, con todas mis diales Y ando desde chamba a loca, bajé con un flow nuevo a caja Baby, hackeado, lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando desde chamba a loca, que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yo Voy con la falda, aro y caena, piña colada No tengo pena, estoy con la fefa, ella es la jefa, ella lo baila Ella me enseña, hoy no trabaja, está morena Fuck la fama, fuck la faena La noche es larga, la noche está buena, mambo violenta y sin el problema Mira que fácil te lo viste así, ABC, one, two, three Mira que fácil te lo viste así, que esta moto mami la noto pa' ti Mira que fácil te lo viste así, ABC, one, two, three Mira que fácil te lo viste así, que esta moto mami Yo ando desde chamba a loca, bajé con un flow nuevo a caja Baby, hackeado, lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando desde chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yeah Te distrae y yo te adelanto por la derecha Te distrae y yo te adelanto por la derecha Te distrae y yo te adelanto por la derecha La risa Lía La risa Lía La risa Lía Ay Oh, 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 oh Omega Ay, ay, ay Mmm, 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 mmm I've been feeling rickie dickie ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!